¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que Dios la bendiga! ¡Ah, ah, ah, ah! Tenemos que avisar a vosotros, hermanas. Sí, vamos a avisar. ¡Hermana! ¡Madre Elizabeth! ¡Madre! ¡Detérenos a los abiertos y cómplenos en el cuello! ¡Eso es lo que haremos, madre! ¡Se lo prometemos, madre! ¡Se lo prometemos! Y la madre Elizabeth partió hacia el otro mundo con la certeza de haber entregado todos sus mensajes a sus dos discípulas.